Hola, soy Juana Marín Sánchez García, trabajo en el equipo de aulas hospitalarias en la sede de la RISACA en el aula de pediatría. Mis niños tienen entre 3 y 11 años. Juana, ¿cómo ha sido la experiencia esta de usar tablets con los niños y con estas aplicaciones que hemos ido viendo? ¿Cómo ha sido el día a día? Cuéntamelo. El día a día ha sido enriquecedor, ha sido de ilusión cuando un niño con cara triste, sin sonrisa, le decías y además de esta propuesta de trabajo vamos a trabajar con una tablet, porque solamente he tenido un. Claro. Se ha llevado a cabo con un alumnado muy variado y con propuestas de aplicaciones muy diversas según las edades que tenía y las circunstancias que tenía. Eso sí, teníamos que tener un criterio, puesto que nada más que teníamos una tablet en la clase. ¿Cuántos alumnos sueles tener en clase? 15 de media, 15, 18. Con camas, sillas, sillas de ruedas. Entonces el criterio era el que iba en cama o los que iban en cama eran los que utilizaban la tablet. Los demás pues tenían que ceder ese privilegio. Me dijiste que en algunas actividades hacíais todos una actividad y a lo mejor el niño de la cámara iba pasando esa actividad o las respuestas de esa actividad a la aplicación en concreto, ¿verdad? Sí, ese yo le llamo un momento tablet porque entre todos el de la tablet tenía que saber manejar la aplicación, tenía que ser ágil y tenía que ir preguntando e investigando a los demás que eran los que querían poner. Nuestro momento tablazo ya hubiera sido que lo pudieran haber visto los demás en la pizarra digital, pero él era muy hábil y nos lo iba enseñando paso a paso que iba dando. Pues muchísimas gracias por todo, Janomari. Muchas gracias. A vosotros.